La causa de la canonización del primer obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, recibirá un gran impulso con la visita a Morelia del Papa Francisco, afirmó el vocero del clero para la visita a la capital michoacana, padre Leopoldo Sánchez. Sabemos que hará alusión a Vasco de Quiroga, figura insignia en nuestro estado y que su palabra de alguna manera va a influir para que este proceso siga su ritmo normal, pero todavía con una mayor fuerza y anuencia por parte del vicario de Cristo, sucesor de San Pedro. Y es que la vida y obra del evangelizador español Vasco de Quiroga es admirada desde Pátzcuaro y toda la región indígena, principalmente, donde dejó una de miles de sus herencias que lo lleva a la causa de convertirse en santo. Tenemos iglesias tan importantes como la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, que la idea de don Vasco de Quiroga iba a ser incluso de mayor dimensión que la Catedral de San Pedro, sabías que se quedó en una de las siete naves que estaban proyectadas. Agustín Chávez dirigió un grupo de artesanos herederos de las enseñanzas de don Vasco que fabricaron y tallaron el altar, el pulpito, la mesa de palabra y la silla que usará el Papa Francisco en la misa que dará a sacerdotes de todo México en el Estadio Venustiano Carranza de Morelia. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa Cuasar TV.